¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estamos todavía en navidad, en otra sesión de TED server, todavía no se acaba diciembre, me gusta este TED server porque ya los robots nuevos tienen sus skins, se ven mucho mejor trabajado, ejemplo este serverus tiene dos skins, tiene la estándar con la que va a venir y tiene esta, aquí se la equipé, que no es que se vea demasiado bien, pero se ve distinto y pues la estoy probando, que he visto nuevo en este TED server aparte de los robots vienen unos cambios en las estadísticas de estas armas, de la corona, de la glory y de la halo y ya no van a congelar como antes, vamos a probar de qué va más o menos y también viene un cambio en este módulo de face shift, ya no va a durar 5 segundos sino a durar 3 segundos y aparte el tiempo de recarga ya no va a ser de 40 sino va a ser de 35, creo que este cambio del face shift se da porque viene este robot nuevo que tiene la habilidad de tener dos face shift, entonces vamos a ver cómo va este TED server, vamos a probarlo, vamos a ir a batalla y nos vemos en unos instantes. Bueno gente, ya estamos acá en la partida, vamos a ver porque se me acaba el tiempo, ya casi son las 9 am y me quedo sin tiempo para poder jugar la partida en TED server, estoy jugando hoy domingo, vamos a ver si puedo ir por balizas, creo que vienen por acá tres enemigos es ofensiva baliza así que lo que quiero es poder a ver, haga la baliza e irme lo más lejos posible, a ver si me llega apoyo a ver perfecto ya tengo otra vez me quedé pegado perfecto me salieron un tanto bien estos ataques que he hecho me voy, ataco y me devuelvo a un lugar más seguro vamos a ver si podemos hacer lo mismo pero acercándonos y le vamos a caer a este amigo o vamos a tratar de... no, bueno, agar la baliza no porque si no ups pensé que iba a poder hacer algo oh, se escondió, se escondió no, se congeló fíjense cómo están congelando creo que no se congeló ahora sí me desaparezco ya me dieron el... el... el last stand todo el mundo tiene el Face Shift, miren cómo funciona ahora creo que con los tres segundos, no es que se haya puesto mucho mejor me parece que el Face Shift fue una equivocación del juego es un módulo totalmente innecesario pero, con tres segundos ya no va a ser tan... tan drásticamente fastidioso fíjense, el Wabana ahí viene vamos a darle por la espalda acá vamos a tratar de ayudar al compa tiene... uy, alguien me está dando por la espalda oh, oh creo que me lleva creo que me lleva vamos a ver si podemos agarrar aunque sea la baliza para salir al lado no ahí fue una equivocación mía no haber estado pendiente vamos a sacar Wabana no haber estado pendiente allí de... aquí viene Wabana vamos a accionar el Lance Stand vamos a utilizar la habilidad también y allá viene el Lich de hace rato vamos a esperar que accione la habilidad ahí acciono el Face Shift vamos a darle por la espalda muestra muestra que venga que aparezca no, no, no no te vayas hacia la... bueno, ahí lo destruyeron perfecto un nemesis un nemesis en... en... test server de verdad que casi nunca se ve aunque es un robot fuerte casi nunca lo vemos por ahí vamos a ver quién viene por estos lados tengo un poco de lag de verdad que con esto del... con esto de... de que aparecieron los... los titanes el juego se volvió con más lag que nunca aquí vengo y trato de aplicar la habilidad ahí me congeló me parece que está congelando casi que igual no veo que yo le baje vida a esto no... no sé estaba con lag y no vi que le estuviese bajando vida a ese amigo o es que tiene un bug del escudo físico y no deja que uno le baje vida creo que se trata de eso porque... bueno no... ya lo están destruyendo el objetivo lo dicho ups... quien me está violando vamos a ver el face shift no... bueno... aquí hay un titán ya yo ya puedo sacar mi titán también pero no lo voy a sacar todavía vamos a... habilidad perfecto ahí lo tuve que haber congelado vamos a ver... vamos a acogerla a este amigo lo único fue que se me olvidó colocarle lo de él agarrarla ups... ahí viene por mí agarrar manualmente la mira se me olvidó activar eso ok... vamos a congelarlo tuvimos que haberlo congelado ahí pero no sé qué pasó ups... me destruyó completamente vamos a huir un poco de esta zona me va a tocar que sacar el titán porque no tengo otra opción vamos a sacar el titán y vamos a volar y vamos a tratar de destruir aquí al enemigo tengo las armas cargaditas y creo que es más que suficiente para destruirlo en este proceso aquí me están atacando él se está recuperando ups... estoy fallando porque tengo lag perfecto vamos un poquito hacia atrás bueno... vamos a darle aquí al amigo Artur vamos a recargar un poco los cohetes vamos a sanar un poco los cohetes cargan demasiado lento y vamos a darle ahora a este titán vamos a darle... vamos a darle... vamos a darle... vamos a darle... creo que me va a destruir... efectivamente me destruyó... casi imposible... hacerle fuente... ups... uff... me estoy dando por la espada creo que salí en el gaspado a un enemigo eso es uno... ese es uno de los motivos por los cuales Pixonic se ve obligado a... a utilizar... a... bajarle... el uso al face shift porque la gente hoy... está utilizando... al leash con face shift y se vuelve casi que inmune se vuelve casi que inmune entonces... eh... esa fue una de las causas creo que es una... es otra estupidez de Pixonic porque... ellos mismos... crean el leash saben que... hacen el face shift porque... hicieron el leash primero y luego sacaron el face shift entonces luego... ahorita... hacen un robot... que pueda destruir... al... al... al leash que es el... el robot... este... el robot... y ahora... nerfean... el módulo... face shift entonces... más o menos... de eso se trataba... los pilotos... espero que les haya gustado... el video... lo voy a dejar hasta aquí... eh... quizás saque otros videos... a ver si puedo jugar otras partidas... en el tercero... en la tarde... y lo suba entre semana... si no... pues me despido... en verdad que... les deseo un feliz año... ya faltan pocos días... ya estamos a 29... faltan como quien dice... dos días solamente... y se acaba este año... espero que el 31... la pasen con su familia... con sus seres queridos... como saben... mucha gente acá... de Venezuela se fue... y la está pasando... en otros países... con amigos... con conocidos... espero que... eh... si alguien... de mi país... me sintoniza... y está... en otro... eh... país... viviendo... pues... que la pase... muy bien... también... un saludo... a todos los países... de Latinoamérica... que es más que todo... el público... que... me ve... en verdad... que les deseo... lo mejor... en este nuevo año... 2020... nos vemos... pilotos... bye bye... un saludo...